Bueno, pues Wendy, en específico el día de hoy vamos a analizar acerca de cómo se trata la información en investigación cualitativa. Esta espero sea la primera parte de dos videos que vamos a tener al respecto. Para ello, digo, voy a citar rapidísimo, nos vamos a basar en dos textos, uno de Martínez y otro de Miles y Huberman. Son dos textos, bueno, el primero a cierto punto no tan clásico, pero muy difundido y el segundo ya un clásico. Y entre los dos básicamente dicen que existen como tres grandes etapas o fases para hacer el análisis de la información desde el paradigma cualitativa. El primero, Miles y Huberman hablan acerca de, primero tienes que hacer un data reduction, un data display y un conclusion and drawing. Ahí lo interesante es que ambos están, digamos, todos estos están traslapados, no es que sea primero data reduction, data display o conclusion and conclusion drawing, ¿no? Sino que más bien todos son, recuerda, en cualitativo todos al mismo tiempo. Y uniendo un poco esto que dice Miles y Huberman con Martínez, entonces podríamos decir que data reduction nos alude a la idea de categorización de la información. Es decir, de dar nombres, clasificar, identificar patrones. En el caso de data display, esto nos alude a lo que Martínez entendería como estructuración. Es decir, relacionar las categorías que se crearon, representar las relaciones que existen entre estas categorías. Y al final, conclusion drawing, tal cual sería un poco análogo a lo que Martínez habla acerca de lo que es la teorización. Es decir, interpreta ya la representación de estas relaciones que ustedes acaban, que se realizaron en la fase de estructuración. Como dato importante, recuerda que en cualitativa 1, no es que una fase sea primero y luego la siguiente, sino que todas van, digamos, entretegiéndose. Generalmente, digo, primero empiezas con la categorización, después pasas a estructurar y después pasas a teorizar, pero no necesariamente es lineal. Podemos regresar a una fase anterior en cualquier momento, si vemos información nueva que nos exija, si yo estoy en la teorización y de repente hago otro estudio de campo o una observación o lo que sea, y de repente veo que es necesario volver a la categorización, pues vuelvo, no pasa nada. Y el campo y lo que vamos comprendiendo y aprendiendo, aprender de aprender la realidad de este, ¿no? Nos exige regresarnos o avanzar a una fase, que es lo que decíamos, ¿no? Ahí necesitamos mucho la idea de insights o de como el investigador está haciendo algo y de repente le llega una idea, ¿no? Y sobre eso entonces tiene que decidir si es momento de hacer una categorización o una estructuración o una teorización. Ahondando en qué significa cada una de estas, sería muy sencillo representarlo de la siguiente forma. O sea, ustedes una vez que hacen ya sea un diario de campo, la transcripción de la entrevista, o toman fotografías, o toman un video, o tienen un documento que van a analizar, o un artefacto. Artefacto es básicamente cualquier producción tangible de un grupo. Por ejemplo, un artefacto puede ser los utensilios de cocina que utilizan los tarahumas, ¿no? O sea, estoy inventando. O un artefacto puede ser lo que produce X comunidad para su sustento. No sé. Con base en esto entonces, lo único que ustedes tienen que hacer tal cual es crear categorías. Básicamente la idea es similar en cualquier tipo de esta información, del diario de campo, de la transcripción, de la entrevista, de las imágenes, los videos, los documentos o artefactos. Ustedes tienen tal cual la información y lo que hacen simplemente es encontrar, digamos, como puntos o momentos en la narración o en el video o en la imagen que sean muy importantes y que ustedes les evoquen una cosa importante para su investigación. Entonces, por ejemplo, si encuentran, están en un texto, vamos a utilizar lo que hemos hablado acerca de la tecnología, ¿no? Entonces, si por ejemplo, transcribieron una entrevista que realizaron y encuentran que de repente al profesor que le hicieron la entrevista menciona algo como es que no sé si yo debería de usar la tecnología porque la verdad es que a mí me cuesta mucho trabajo, no sé. Eso, por ejemplo, les puede aludir a ustedes a una idea de desconocimiento sobre la tecnología o de miedo a la tecnología, ¿no? Es decir, ustedes conforme van leyendo el texto, ustedes van creando categorías que les permiten tal cual ir viendo cuáles son las cosas que se están tratando o que se están, o que están emergiendo de la información que ustedes están, que ustedes están recolectando. Así pues, tienen todo el texto y lo que van haciendo es creando categorías. ¿De dónde crean estas categorías? Bueno, emergen obviamente de lo que van leyendo y ustedes dicen es que necesito crear una categoría sobre deseo de formación en el uso de la tecnología o sobre miedo al uso de la tecnología o desconocimiento de la tecnología. Ustedes eligen, ¿no? Dependiendo de lo que vas emergiendo del campo. Pero también otra puede ser, por ejemplo, en la literatura. Si ustedes ven, por ejemplo, que los profesores tienen bastante aprehensión al uso, no sé, de las redes sociales porque no las saben utilizar, pues entonces ahí ustedes tienen ya, digamos, un background que podrían utilizar para que cuando estén revisando toda la información digamos que ustedes ya tengan previamente la categoría pensada de miedo o de desconocimiento para con la tecnología, ¿no? La siguiente fase es data display o estructuración. Bueno, aquí simplemente lo que nosotros buscamos es con todas estas categorías nosotros poder representar o dar cuenta de tu fenómeno, de tu realidad, de lo que estás tú observando. Entonces, es como si ustedes quisieran crear un espejo. ¿Y cómo se hace eso? Pues generalmente lo que se hacen es que ustedes tienen las categorías, ¿no? Todas aisladas y lo que van a hacer ustedes simplemente es relacionarlas. ¿Cómo? A través generalmente de organizadores gráficos. Son variados los tipos de organizadores gráficos que utilizan. Depende de lo que tú necesites representar. No existen reglas como tal, solo hay lineamientos. Hay softwares que te permiten hacer estos organizadores gráficos, como Atlas TIC, que es el más famoso de investigación cualitativa, sin embargo cuesta, Compendium, Coding Analysis Toolkit y Web QDA, que ese es gratuito. Esos tres son gratuitos, por ejemplo. Incluso hay otros programas que nosotros utilizamos comúnmente como Cmap Tools para hacer mapas conceptuales o Wordle, que es para contabilizar palabras que a nosotros también nos pueden servir para representar la información y esos son gratis, ¿no? Entonces, por ejemplo, pueden ser así de sencillos, simplemente ustedes crean las categorías, cuentan el número de veces que se mencionan las categorías, lo meten al programa de Wordle y Wordle simplemente las que son más comunes las hace más grandes, las que son menos comunes de las categorías las hacen más pequeñas. Y se dan cuenta que aquí ni siquiera hay relaciones, simplemente representar la frecuencia. Esto es lo más sencillo que se puede hacer. Otro, por ejemplo, ya con Atlas Team, ya es, aquí si se dan cuenta ustedes tienen las categorías que fueron clasificando de su texto o del video, etc. Simplemente lo que dicen es especificar esta categoría se relaciona con esta, es parte de esta, contrapone a esta, es causa de esta, etc. Y con este organizador gráfico ustedes están representando la realidad. Otro, por ejemplo, es el Cmap Tools que hace algo muy similar. También pueden representar ustedes a través de tablas, ¿no? O sea, o cuadros, o sea, no hay, el límite es la imaginación. Este es uno más complejo, por ejemplo, que muestra Miles y Huberman, ¿no? Aquí hay otro, por ejemplo. O sea, depende realmente de lo que estén necesitando. Y ya por último, el Conclusion Drawing o teorización, ahí tal cual a lo que nos referimos es a lo siguiente. Yo ya tengo mi categorización, yo ya tengo después estructuradas esas categorías a través de un organizador gráfico. Y entonces yo lo que tengo que hacer es lo siguiente. Yo tengo tal cual la teoría y tengo lo que sucede en el campo. La teoría es decir, lo que yo ya investigué, que se menciona en el marco teórico. Y yo ya tengo lo que pasa en el campo, que es lo que hice de categorización y organización de datos. Ambos, a la luz uno de otro, yo simplemente lo que hago es que los vinculo y llego a conclusiones. Esto que se ve en el campo es similar a lo que se habla en la teoría, por tanto tal. O es distinto, por tanto sería necesario considerar esto otro, ¿no? A eso se refiere básicamente con teorización. Una analogía muy sencilla que pone Miguel Martínez, Migueles, en su libro, sobre estas tres fases, es como si ustedes tuvieran una constelación. Imagínense, ustedes ven al cielo. Ustedes ven al cielo tal cual, ¿qué es lo primero que hacen? Ven las estrellas y a cada una de las estrellas les asignan un nombre. Es decir, las categorizan. Después lo que hacen con esas estrellas es que las relacionan. Así tal cual, como ven en la imagen, ¿no? Eso es la estructuración. Cuando ustedes a esa relación le dan un sentido, lo ponen en contexto, ¿no? Es decir, aquí yo digo, esto es Orión, ¿no? Este es, bueno, si ustedes recuerdan, esto es el cinturón de Orión y pues alude a esta figura de este guerrero caballero, no sé, Orión tal cual. Eso ya es teorización, ¿ok? Pues empecemos con esto para poder comenzar a analizar la información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!